Bienvenidos a su programa Líezo Cultural Arte y cultura en un solo espacio Síguenos a través de la señal de Radio WAPS en el 1180 de amplitud modulada y mixlr.com diagonal Radio WAPS ¡Comenzamos! Bienvenidos a esta primera emisión de Líezo Cultural Arte y cultura en un solo espacio Ya saben, en este programa vamos a estar viendo muchísima información cultural, arte por supuesto pintura, literatura, música, cine y muchísimo más Pero antes de iniciar con el contenido de este programa les quiero agradecer por estar escuchándonos a través del 1180 de amplitud modulada Ya saben que si no tienen una radio nos pueden escuchar totalmente en vivo por internet en mixlr.com diagonal Radio WAPS También agradezco a todas las personas que se están uniendo a la transmisión en Facebook Live en Comunicación Radio WAPS Y bueno, para el primer programa tenemos bastante información para ustedes, pero para iniciar nos vamos a ir con las efemérides culturales de la semana y después nos vamos a ir con la cápsula fragmentos Efemérides culturales 8 de febrero 1828 Nace el escritor de ciencia ficción Jules Gabriel Bernet en Francia 1868 Nace el poeta mexicano Luis Urbina 1931 Nace el actor de cine James Dean 9 de febrero Día del dentista 1881 Muere Fyodor Dostoyevsky novelista ruso autor de Crimen y castigo 1913 Inicia en la Ciudad de México el movimiento armado conocido como la Decena Trágica 1981 Muere el precursor de rock and roll Bill Halley 10 de febrero Día de la Fuerza Aérea Mexicana 1818 Nace el escritor, cronista y político Guillermo Prieto en la Ciudad de México 1939 Muere el Papa Pío Nono a causa de una pulmonía 1997 Muere la locutora Lourdes Guerrero a los 58 años de edad 11 de febrero 1650 Muere René Descartes filósofo, escritor y matemático francés 1847 Nace Thomas Alva Edison importante inventor y empresario estadounidense 12 de febrero Día mundial contra la utilización de niños y niñas soldados 1809 Nace el naturalista y filósofo Charles Darwin 1906 Nace en Guadalajara, Jalisco el compositor Pepe Guisard 1925 Debuta en México la empresa de teatro frívolo Bataclan de París que provocó gran revuelo 1958 Creación de la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuito 13 de febrero Día mundial de la radio 1883 Nace el compositor alemán Richard Wagner 1893 Muere en Italia Ignacio Manuel Altamirano Hombre de letras, abogado, orador, político y periodista mexicano 1898 Muere en la Ciudad de México el general Félix Zuluaga quien fuera presidente de México en 1858 y 1859 2011 Muere el músico y compositor Manuel Esperón González a los 99 años de edad 14 de febrero Día del amor y la amistad Día del telegrafista 1831 Muere fusilado Vicente Guerrero en Cuilapa, Oaxaca 1894 Nace en la Ciudad de México el compositor y músico Ignacio Fernández Esperón 1967 Se suscribe en México el Tratado de Tlatelolco que prohíbe a los estados firmantes el uso de la energía nuclear con fines militares Estas fueron las efemérides culturales de la semana Fragmentos Un minuto antes era invierno en Ohio Las puertas y las ventanas estaban cerradas La escarcha empañaba los vidrios El hielo adornaba los bordes de los techos Los niños esquiaban en las laderas Las mujeres envueltas en abrigos de piel Caminaban torpemente por las calles heladas como grandes osos negros Y de pronto Una larga ola de calor atravesó el pueblo Una marea de aire tórrido Como si alguien hubiera abierto de par en par la puerta de un horno El calor latió entre las casas, los arbustos, los niños El hielo se desprendió de los techos Se quebró y empezó a fundirse Las puertas se abrieron Las ventanas se levantaron Los niños se quitaron las ropas de lana Las mujeres se despojaron de sus disfraces de osos La nieve se derritió Descubriendo los viejos y verdes prados del último verano El verano del cohete Las palabras corrieron de boca en boca por las casas abiertas y ventiladas El verano del cohete El caluroso aire desértico alteró los dibujos de la escarcha en los vidrios Borrando la obra de arte Esquíes y trineos fueron de pronto inútiles La nieve, que venía de los cielos helados Llegaba al suelo como una lluvia cálida El verano del cohete La gente se asomaba a los porches húmedos Y observaba el cielo cada vez más rojo El cohete, instalado en su plataforma Lanzaba rosadas nubes de fuego y calor El cohete, de pie en la fría mañana de invierno Engendraba el estío con el aliento de sus poderosos escapes El cohete creaba el buen tiempo Y durante unos instantes Fue verano en la tierra Sigue con nosotros el lienzo cultural Solo en Radio Wax Sintonizanos a través de la señal del 1180 de amplitud modulada Y mixlr.com diagonal Radio Wax Continuamos Y bueno, ya estamos de regreso aquí en Lienzo Cultural Como pueden ver También por través de la transmisión Facebook Live Nos encontramos con una invitada muy especial A Leida Aguiar Seguirán que ustedes ya la habrán visto Muchas veces estoy aquí en Radio Wax Y hasta el día de hoy a Leida Muy bien, Elba Muchas gracias por el espacio No, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros Y bueno, pues el día de hoy nos vas a hablar de Fondo Editorial UAP Platícanos un poco sobre esta área Para lo mejor todos aquellos estudiantes que son nuevos A lo mejor que no saben que se hacen esta área Platícanos Claro que sí Bueno, el área de Fondo Editorial Nosotros nos dedicamos a la comercialización y distribución del material que publica nuestra universidad Tal vez muchos no sepan Pero nuestra universidad cuenta con su propia imprenta Y edita y imprime los libros que producen los profesores investigadores de todas las áreas Y pues nosotros nos descargamos, ya que el libro llega a nuestras manos De presentarlo tanto a nivel local como a nivel nacional A veces incluso nos toca mandar los libros a otras partes del mundo Y también nos dedicamos a venderlo ya sea en puntos de venta igual, locales y nacionales Y nos dedicamos también al fomento a la lectura Que es pues hacer la feria del libro Que ya esperemos que algunos de los que nos están viendo hayan podido asistir E incluso participar como apoyo logístico También nos dedicamos a hacer el coloquio universitario del libro subcaliforniano Y presentaciones de libro, actividades por el 23 de abril Que es el día mundial del libro Y algunas otras cositas como andanzas nocturnas Básicamente nos dedicamos a todo lo que son pues este La promoción de los libros, tanto los libros que producimos nosotros como los libros a nivel internacional Así es, bueno, este semestre seguramente deben de tener actividades muy muy buenas e interesantes Para toda la comunidad universitaria Explícanos un poquito acerca de estas actividades que han pasado en nuestras empresas Claro que sí, este, bueno Este semestre al igual que el del año pasado Estuvimos trabajando de manera digital Pues debido a la pandemia Pero no nos quedamos atrás Y seguimos trabajando Incluso con muchísimas más ganas Este, para invitar a todos los que nos estén viendo A través de nuestras redes sociales Ya sea en Departamento Editorial WAPS Nos pueden encontrar en Facebook También nos pueden seguir en nuestra página oficial en Facebook Estamos como Feria Universitaria del Libro WAPS Donde pues ahí vivieron toda la Feria del Libro Y seguimos, este, utilizando esta página Pues para difundir, este, promocionar la lectura y todo eso Este semestre, entre nuestras actividades Pues la primera actividad que tenemos es Andanzas Nocturnas Que es un evento conocidísimo ya en la comunidad universitaria Porque esta ya es la treceava edición O sea, con eso te platico todo ya La treceava edición Este, y vamos a hacer una tertulia literaria Donde vamos a estar compartiendo textos Tanto propios como de nuestros autores favoritos Con la temática del amor Que está muy cerca, pues, del catorce de febrero Este, hace este viernes doce Aprovecho para extenderles la invitación Este viernes doce a las cinco de la tarde Vamos a estar, este, con el, haciendo las lecturas Aún pueden inscribirse Nada más, este, mandando un mensaje directo A nuestra página en Facebook Ya les dijimos, Departamento Editorial WAPS O a nuestro correo electrónico Editorial arroba waps punto mx Y vamos a estar compartiendo nuestros textos También vamos a hacer una lectura, este, conjunta De El corazón del actor, de Edgar Allan Poe Así que se va a poner bastante interesante Este, y entre otras actividades Que vamos a tener, pues, vamos a tener presentaciones De libro, seguimos con nuestros retos De lectura, que, los que hayan Visto por ahí las promociones En Facebook, estamos con la lectura De Yo leo un cuento por día Que es para incentivar, este, a la comunidad En general A que, pues, si no tienen el tiempo De sentarse y leer un libro completo Pues, un cuento al día No está mal, de tres a cinco cuartillas Lo cual está muy bien, pues, para Agilizar la lectura y no dejar de leer nunca Tenemos esta actividad Vamos a tener cápsulas informativas Donde las personas estén recomendando libros Vamos a tener también el concurso De El libro en mi vida Que para ahí estén siguiendo nuestras redes sociales Para estar al tanto, porque, pues, los premios Están muy, muy buenos Y, pues, donde, pues, van a poder ver Varias recomendaciones de lectura Ya sea de sus compañeros, maestros Y todo esto, y, pues, van a poder, este Ahí disfrutar un poquito Como les decimos, tenemos muchísimas actividades Este semestre, no paramos Y, pues, esperamos que ustedes también se involucren Y sean parte de este, de estos proyectos Que trae Fondo Editorial Excelente, pues, por lo que nos platicas Este semestre va a estar muy llena de actividades Y eso es excelente Porque, bueno, pues, a pesar de la situación Que estamos viviendo Todos sabemos que es difícil y demás Pero aún así Se puede Se pueden hacer las cosas Se pueden hacer actividades Muy dinámicas Muy buenas Ya sea virtualmente O de otras distintas maneras Y, pues, es genial saber Que Fondo Editorial WAPS También se está sumando A estas actividades Así es Y, pues, los invitamos a formar parte Incluso Si ustedes quieren hacer su servicio social con nosotros Este Pueden preguntarnos de qué manera Pueden realizarlo O como voluntarios Siempre ocupamos ayuda de los alumnos Y también para que se involucren un poco Este Nos gusta pensar que la comunidad universitaria Es una gran familia Que, o sea, no puedes pasar tus cuatro años Sin involucrarte en alguna actividad Ya sea de difusión cultural O del mismo departamento editorial Pues, qué mejor que aprovechar todo lo que te puede ofrecer Tu universidad Para, pues, llenarte de ese espíritu Que son bastantes cosas Las que ofrece nuestra universidad La verdad Así es Pues, bueno, Aleida Esperamos pronto tenerte también aquí en micrófonos Y, pues, en vivo y en directo Para que nos platiques de todas estas actividades Ya que lleguen tiempo de cada una de ellas Para, pues, ir en convocatorias Actividades Y, pues, recuerden que este 12 de febrero ¿Verdad? Sí A las 5 de la tarde Estaremos, este, haciendo andanzas nocturnas Las trecevas andanzas nocturnas Así es Así que Si ustedes quieren estar por ahí Esténse muy pendientes de Fondo Editorial WAP Pues, Aleida Muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros Y platicarnos un poquito acerca de Fondo Editorial WAP Muchísimas gracias a ti, Alba Y, pues, acérquense Ya saben, en Departamento Editorial WAP En Facebook O mandando un correo electrónico A editorial.webs.mx Excelente Pues, ya lo saben Ahí está la información Y nosotros nos vamos a un pequeño corte Y regresamos rápidamente aquí Alianzo Cultural Sigue con nosotros En Lianzo Cultural Solo En Radio WAP Sintonizanos a través de la señal Del 1180 de amplitud Modulada Y mixlr.com Diagonal Radio WAP Continuamos El Museo de Orsay Se encuentra en París, Francia El edificio del actual museo Se creó entre finales del siglo XIX Y principios del siglo XX Como una estación ferroviaria Para la Exposición Universal de París En el año 1900 El edificio fue diseñado por el arquitecto Víctor Lalou Quien fue un destacado arquitecto Y académico parisino De la época bella El lugar fue utilizado para diversas cosas Hasta que en 1973 Se estableció el proyecto del museo En la vieja estación ferroviaria de Orsay La cual estaba en la ruina En la actualidad El museo alberga La mayor cantidad de obras impresionistas del mundo En el museo podemos encontrar Las obras más destacadas de artistas como Edouard Manet Sus obras como Almuerzo sobre las hierbas Y Olimpia Así como otras obras De Edgar Degas Renoir Y Monet Debido a la crisis sanitaria La visita de museos es bastante restringida Por lo cual El Museo de Orsay Decidió hacer un recorrido virtual En donde tú En cualquier parte del mundo Puedes recorrer los paseos del museo Y ver todas sus obras Desde la comodidad De tu hogar Para más información Puedes entrar a la página web www.elestudiantedigital Diagonal Museosvirtuales Punto com Recomendación de la semana Hola, hola, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarme En este breve espacio Donde compartimos recomendaciones literarias Y en esta ocasión quisiera Desviarme un poco Hacia una película Esta vez para variarle En la intención De esas recomendaciones El cine usualmente Lo vemos más como Parte de un proceso Tecnológico Como una actividad En la que vamos A salas Y ahí vemos La reproducción Y lo distanciamos A veces del libro Sin embargo Las películas Son fuentes inagotables De narrativa De historias De libros luminosos Por decirlo así Hay un límite Entre la pantalla Y nosotros Y creo que Desde ahí Es como comenzamos A tener una lectura Acerca de esto Hay una película Que creo Les puede interesar Que además Es una muy bella Película Se trata De Boyhood Boyhood Es una extraordinaria Y entrañable Película Que fue filmada A lo largo De 12 años Del 2002 A 2013 Que por su línea Narrativa Justamente Nos mantiene Atentos A lo que sucede En cada nuevo cambio Del personaje central Si bien es un filme Estrenado En 2014 No pierde su frescura Y su actualidad Pues es una historia Con la que todos Nos sentimos Identificados Especialmente Los jóvenes Que verán La evolución De un individuo A través del tiempo Además de que Pensemos que Las buenas películas Son como los libros clásicos Siempre siempre Tienen algo Que decirnos Está dirigida Por Richard Linklater Y está actuada Por Patricia Arquette Ethan Coltrane Lorelei Linklaker Y Ethan Hawke Se estrenó Finalmente En el festival De Sundance En el verano De 2014 La película Nos narra Así brevemente Les cuento La vida de Mason L.R. Coltrane Chico que Interpreta a Mason Desde la edad De 6 años A los 18 Que es el año En que tiene que irse A la universidad Que bueno Es todo Si vemos la película Vemos que Pues es un momento Doloroso para la familia Que sin embargo También es un punto De maduración Para el chico En ella Podremos ver En la película Podremos ver La evolución El crecimiento De él Del muchacho De su hermana Sus amigos Los amores De su madre Del padre Que los ve Cada fin de semana De las relaciones Humanas Tantisímbolas De la influencia De la televisión Las modas De lo que significan Los cambios físicos Y mentales Los cambios Constantes De casa De cómo la edad Es un parteaguas De nuestro ideario De vida Y que con la adultez Habrán de reproducirse Todos esos ingredientes El padre De Mason Está separado De su madre Por lo que Él bueno Los tiene que visitar Y bueno Ahí se va a estar Vistiendo Una relación Muy especial Debemos aclarar Que la película Se aleja Muchísimo De las Estas llamadas Comedias románticas Que luego Suelen inundarnos En los cines Sino que Esa está Centrada Justamente En el valor De la vida cotidiana Y en el valor De las relaciones Humanas Y en el valor Y la profundidad De lo que significa El crecimiento De un individuo Que es en este caso Mason Interpretado por L.R. Coltrane También les cuento Que Boyhood Ha sido Frecuentemente Utilizada Como referencia Cultural O parodia Así como sucedió En el capítulo Bart Hood De la vigésimo séptima Temporada De los Simpsons Donde se muestra Al igual que en la película La vida de Bart A través de los años Y su proceso De maduración También Aparte de De esto Que les estoy contando Hay otro referente Cultural Y que generaría Además Un nuevo disco Icono De los Beatles Que se trata Del famoso Álbum Negro Una recopilación Ideada por Ethan Hawke Como regalo A su hija Maya Cuando cumplió Trece años Bueno La hija de Ethan Hawke Maya Que tuvo En conjunto Con Uma La actriz La también actriz Uma Thurman Bueno Cuando cumplió Trece años Ethan Le regaló A ella Una recopilación De canciones Que él hizo Y que le puso El álbum Negro Bueno Esta idea Por el amor Y el Además de que era Un fanático De la banda Esto El director Richard Linklater Lo vio bien Y decidió Incluirlo Dentro del argumento Central de la película Y se lo Hizo que El padre Del chico Del protagonista Se lo regalara Como Parte de ese proceso Este disco Antológico Así que Es muy interesante Además de que También el disco Adquirió Fama Y la gente Comenzó a buscarlo Porque el disco Realmente no existía Sin embargo Parece ser que ya Como tal Puede Puede adquirirse En algunas partes Incluso en Spotify Lo puede encontrar Y escuchar Completo Tiene muchas canciones De John Lennon De Paul McCartney De George Harrison Y de Ringo Starr Que es sobre todo La parte Posterior A la vida De los Beatles Cuando ellos ya Tocaron en solitario Y se dedicaron A sus propias vidas Que son canciones De ese tipo Es una recuperación De ese tiempo En que los Beatles Hicieron cosas Por su lado Y ya bueno Con esa Referencia Pues la verdad Es que Si es una delicia Escucharlo ya Compilado de esta manera Y pensando siempre Que son los Beatles Aunque por separado Están Digamos Con sus talentos Unidos En este Llamado Álbum Negro Que bueno Tenemos que agradecerle A Aidan Hawk La idea La película Fue mundialmente Aclamada Boyhood Fue Nominada A 5 Globos de Oro Y ganó Mejor Película Drama Mejor Director Y Mejor Actriz De Reparto Con Patricia Arquette También la nominaron Para 5 premios BAFTA Y ganó A Mejor Dirección Y Mejor Película Por otro lado Fue nominada A 6 premios De la Academia Incluyendo Mejor Película Mejor Director Mejor Actor De Reparto Por Ethan Hawke Y Mejor Actriz De Reparto Por Patricia Arquette Que terminó ganando Un Oscar ¿No? En 2016 Metacritic Designó a la película Como la más elogiada Del siglo XXI Y eso se mantiene Hasta nuestros días La verdad es que Merece la pena Que la vean Que la busquen Pueden encontrar en la red Una película muy interesante Muy entrañable Insisto Que se aleja muchísimo De todas estas ideas De películas Pues muy armadas Con intencionalmente Lacrimógenas Yo creo que Es una película diferente Que les va a interesar Y que seguramente La van a hacer suya Y que además Se van a sentir Completamente identificados Completamente recomendable Bueno pues Muchas gracias Esto fue todo Yo me despido Como siempre Ojalá nos podamos Seguir escuchando En un próximo programa En una próxima recomendación Soy Ramón Cuellar Márquez Hasta pronto Y ya estamos de regreso Después de haber Visto esta cápsula De recomendación De la semana Y ya prácticamente Para despedirnos Si lamentablemente Se nos ha acabado El tiempo De este primer programa Pero no sino antes Agradecerles A todos los que nos estuvieron Viendo a través De nuestra transmisión En Facebook Live Comunicación Radio También a los que nos estuvieron Escuchando a través De radio En el 1180 De amplitud modulada Y por MixLR.com Diagonal Radio Web Les recuerdo rápidamente En nuestras redes sociales Para que estén bien enterados De toda nuestra programación Estamos en Instagram Como arroba Radio Web Oficial En Twitter Como arroba Radio Web Y en YouTube Como TV Web Así que no me queda Nada más que despedirme Y yo los veo aquí La próxima semana En lienzo cultural Lienzo cultural Arte y cultura En un solo espacio Te invitamos a seguir Sintonizando la programación De Radio Web En el 1180 De amplitud modulada MixLR.com Diagonal Radio Web Y Facebook Live Comunicación Radio Web Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!